Hola, mi nombre es Joana Parra y soy la chica que hubo de esta semana. En mis tiempos libres me encanta ir a cine, me encanta ir a comer y soy modelo y también estudio, presentación de televisión. Bueno, creo que el periódico Q es una plataforma para que ustedes lo conozcan a uno como persona, aparte de ser una figura física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!